Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Leo, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice el universo que tu vida está protegida por tu poder superior. Hay que dejar las cargas a un lado para que empieces a tener un poco de mayor conciencia. Aquí te está hablando también que hay que dejar a un lado esa intensidad para que los cambios en tu vida puedan llegar de mejor manera, para que puedas ser una persona participativa en la cual puedas integrarte en una sociedad de una mejor manera, ya sin riñas, sin emociones negativas que te estén llevando a intensidades de depresión o de enojo. Aquí te dice que en el trabajo estás en un buen lugar, estás en un buen trabajo en el cual te va a ayudar a aprender, a desarrollarte y sobre todo que vas a empezar a pulir esa parte humana para contigo y con los demás, ya que empiezas a tener una gran responsabilidad en este lugar en donde te encuentras. Debes de tener mucha conciencia de lo que estás haciendo y de cómo vas a resolver todo lo que se te encomienda. Ha llegado el momento de que dejes a un lado las cargas y las vidas pasadas de todas esas personas que en un pasado, en ese mismo lugar laboral, te empezaron a poner como las piedritas en el piso o en ese camino. Hoy has logrado caminar, has logrado avanzar y el universo te está premiando con ese ascenso, con ese cambio importante en tu vida laboral. En tu negocio, de igual manera te dice el universo que tu negocio está protegido por tu poder superior. Es muy importante que tengas ahí tu altar, tu imagen, que le pongas una vela o veladora de color dorado, que le pongas un vasito de agua o agua de coco mineral. Eso te va a ayudar mucho. Con algunas flores blancas, amarillas o rojas. Eso también te va a ayudar a que la prosperidad de tu negocio empiece a circular y empiece a ser más abundante. Aparte de que limpias las energías negativas que pueda haber de algún momento, de alguna situación que se vivió dentro de ese lugar o establecimiento. Si todavía no tienes trabajo, te dice el universo que a lo largo de esta semana te vas a ir preparando para que las puertas del trabajo, para que esa llave sea la que aperture esas puertas laborales y empieces a llegar a un lugar de éxito y de prosperidad. Para esta semana, para que las puertas del trabajo, del éxito y de la prosperidad se abran, yo te recomiendo que te hagas un baño de canela con menta. Esto te va a ayudar a cortar todas las energías negativas que puedan estar ahí acumuladas en tu ser, que son las que evitan que puedas entrar a trabajar a algún lugar. Es muy sencillo. Vas a poner a hervir un litro de agua con canela y menta. Vas a colar, vas a dejar que se enfríe, le vas a poner un chorro de alcohol y esto lo vas a poner en un atomizador. Todos los días después del baño, te vas a rociar con esta agua y vas a ver cómo las puertas del trabajo se te van a abrir de sobremanera. Para las entrevistas a las que vayas a asistir, yo te recomiendo que vayas vestido o vestida de color azul claro. En el amor te dice el universo que estás muy intenso, estás muy intensa en esta nueva relación, que el universo te está dando la oportunidad de conocer y de convivir. Bájale a tu intensidad, porque lo único que vas a hacer es que esta persona se vaya. No le va a gustar esta intensidad. Estás teniendo muchas confianzas y apenas se están conociendo, aunque ya se conocían de tiempo atrás, pero en relación es muy diferente. Así que no seas muy confianzudo, confianzuda. Empieza a dejar que las cosas se vayan dando de mejor manera si lo que tú quieres es continuar y quieres afianzar esta relación. En tu matrimonio, de igual manera, te dice el universo que hay mucha intensidad negativa. Ha llegado el momento de que escuches cuáles son las necesidades en tu hogar, de tu pareja para que empiecen a entablar un canal de comunicación efectivo entre los dos. Si estás soltero o soltera, te dice el universo que es momento para que empieces a darte el tiempo de mejorar tu alimentación, hacer un poco más de ejercicio, empezar a dejar todas esas energías negativas de un pasado, de una relación pasada. No es momento para que empieces a entablar una relación. Viene un cambio de 360 grados en tu vida. Así que deja que ese cambio se dé, deja que ese cambio llegue en el momento que tenga que llegar una nueva relación y vas a ver cómo las cosas van a empezar a estar mejor en tu vida. Ha llegado el momento de que a lo largo de esta semana seas una persona participativa. Si te piden tu opinión, opina. Si es momento de externar tus pensamientos e ideas, hazlo en la cuestión laboral, en el negocio, en esta nueva entrevista laboral o bien en tu relación, en tu matrimonio o en cualquiera de tus ámbitos en los que te relaciones en tu sociedad. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día domingo. Tu número de la suerte es el 7 y el color que te va a ayudar a que estés como en esa actitud participativa es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.